Muchas gracias y damos comienzo con la información deportiva de este martes 5 de diciembre 2017 para retomar una de las informaciones que brindábamos en la jornada de ayer esta distinción al profesor Leandro Tobárez en los premios Cuna de Campeones que otorga el círculo de periodistas deportivos de la provincia de Córdoba y justamente destaca a los y a las atletas de la provincia que se han destacado en el presente año Dialogamos con Leandro Tobárez que sobre esta distinción a Uni Río TV decía Bueno, realmente es muy importante, fue la segunda vez que tengo este reconocimiento la otra vez había sido en el año 2013, ese año fue en un año realmente mucho más exitoso que este en realidad este año es poco lo que he podido participar en torneos, digamos, importantes realmente lo hice en dos torneos a nivel internacional, aquí en Argentina lógicamente pero ha sido poco lo que he podido jugar, digamos que ha sido una elección entre lo poco que han hecho los jugadores de Córdoba, ha sido un año realmente donde nadie se ha lucido mucho y bueno, este, yo creo que el premio bueno, ha sido un poco más por eso yo creo que es la suma, la suma de todo, de buenas actuaciones inclusive aquel torneo de Eilo Blitz Internacional que se hizo acá en Río Cuarto fue importante no solamente mi triunfo sino la organización y bueno, yo creo que se ha tomado en cuenta el subcampeonato en un importante torneo que se jugó en San Luis en el mes de marzo donde jugaron jugadores de España y Argentina y bueno, un poco ahí se inclinó la balanza a favor mío La palabra del profesor Leandro Tobárez sobre esta distinción que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de Córdoba en esta ceremonia que se va a llevar a cabo el jueves que viene el jueves 14 de diciembre y que coincide con el reconocimiento que se hace desde Deportes Río Cuarto hacia los atletas locales que también será en la misma fecha ya antes de despedirnos vamos a brindar información de lo que tiene que ver con los preparativos de la Universidad Nacional de Río Cuarto para esta temporada de verano esta semana ya ha iniciado lo que es la colonia de vacaciones del PEAM que va a tener lugar los lunes y los miércoles allí en el sector de las piletas del campus mientras que este sábado se abre para todo el público la temporada habitual de pileta y se brindarán clases de natación gratuitas los días martes y jueves a las 13 horas mientras tanto es que la tradicional escuela de verano dirigida para los más chicos dará inicio el 18 de diciembre y se extenderá como es habitual hasta iniciado el mes de febrero del año próximo así que los preparativos para el verano de la Universidad se vienen con todo que no se toma vacaciones esta área de la Dirección de Educación Física Deportes y Recreación de la Universidad con esta información nos despedimos por esta jornada en materia deportiva ¡Gracias!